Con esos tweets de Jaime de Burgo, que son brutales, atención, el primero que ha dicho, dice lo siguiente No cambio una coma de mis posts eliminados, agradezco los mensajes de los que han entendido que tendría mis razones No guardo rencor a los que habéis amenazado o me habéis amenazado de muerte, no me siento orgulloso Pero la verdad es la que es, yo reconozco a un solo rey, está en el cielo y se llama Jesús de Nazaret Él me juzgará, ese es el primer tweet que pone Jaime de Burgo Pero pone otro, que también es muy llamativo, dice ¿Qué se podría haber hecho? Jefe del Estado, jefe de las Fuerzas Armadas, árbitro de la política nacional, inviolable, etc. Señor Sánchez, me traes un gobierno sin asesinos y firmo, te sientas con Fijó y os arregláis Pero Tegui no, porque esto es destruir la esencia de lo que soy yo y defiendo y no firmo Tener dignidad, luchar, ser valiente, hacerse merecedor de la corona, que aunque sea por herencia se ha de ganar cada día Defender España, el problema es que se casó con quien no debía y se jodió el Perú Atención, estos son tweets de Jaime de Burgo Que el otro tweet directamente decía que había tenido relaciones sentimentales con la reina consorte Dentro del matrimonio con el rey Felipe VI Pero todo esto, todo este tweet, toda esta polémica ha tenido una noticia muy llamativa Leticia fue el amante de un, perdón, la discusión La reina, vamos a poner la otra, la otra La reina Sofía se encaró con Leticia por la infidelidad con Jaime de Burgo y le insultó en inglés María José, son muchísimas cosas las que tienes que contar Esos tweets demoledores del diseño de Burgo Y sobre todo esa discusión de la reina madre con la reina consorte Después de decir el señor de Burgo que había tenido relaciones sentimentales dentro del matrimonio con su hijo Pues la verdad es que así es, ahí montada una realmente importante Hace apenas unas semanas y como bien explicabas al hilo de ese libro Escrito por Jaime Peñafiel, un personaje, un periodista de todo crédito Que a los 91 años difícilmente de verdad va a venir ahora a jugarse su carrera Pues ha escrito este polémico libro en el que efectivamente Jaime de Burgo Pues esta persona que vamos a recordar a nuestros telespectadores Es que termina casándose con Telma Ortiz Que es la hermana de la reina Algunos dicen que se casó con la hermana para estar cerca de la hoy Reina consorte de España Y en aquel momento pues esa presentadora del telediario Que le tenía absorbido, absolutamente absorbida la cabeza Bueno, la realidad es que la reina madre, la reina Sofía Pues naturalmente como todo el mundo sabe Pues amante de sus tres hijos Pero su ojito derecho pues siempre ha sido quien hoy es el rey Felipe VI No estuvo muy de acuerdo con el matrimonio en origen Pero bueno, es una madre que a fin de cuentas que quería ver fundamentalmente a su hijo feliz Pero Ete aquí que le ha pillado esta noticia en horas bastante bajas a la reina Tenemos que recordar que su hermana Irene que está muy unida a ella Pues se encuentra en una situación bastante delicada Y la realidad es que la reina Sofía Permanece junto a su hermana continuamente Salvo esta circunstancia que naturalmente Pues la tiene muy apenada y muy preocupada Parece ser, ya sabéis además que la reina Sofía es una mujer de gran temple Es difícil que pierda los nervios Pero según explican, según cuentan algunos medios de información Cuando la reina se enteró Incluso cuentan que los padres incluso del propio Felipe VI Esto le hubieran invitado a terminar con todo Pues hombre, entendiendo el origen de plebeya De ella presentadora De periodista Agnóstica Divorciada Pero finalmente la realidad es que no está dispuesto a ningún tipo de renuncia Vale José, incluso Bueno, se sabía el hecho concreto De que hubo unas vacaciones en Mallorca Directamente donde estaba el príncipe Felipe en ese momento Con el rey Juan Carlos Con la familia real Con las hijas Y en medio de las vacaciones Se marchó la consorte La consorte actual Y se fue supuestamente con Jaime del Burgo En un hecho que conoce todo el mundo Y que fue un auténtico escándalo Y que ahora callan Posiblemente era un viaje a Nueva York Al que tú estás haciendo referencia Pero incluso Podríamos decir que Jaime del Burgo Está en algunas fotografías con las niñas Es decir Que ha participado Jaime del Burgo De la escena familiar Tanto del príncipe Del rey Como la reina Como de las hijas Creo recordar Que en alguna de esas instantáneas Incluso está acogido de la mano De una de las niñas No sé Si la infanta Sofía O la princesa Leonor El caso es que Naturalmente Con todos estos detalles Que tú estás diciendo Pues La reina Sofía Relativamente poco tiempo En una situación muy complicada Familiar que vive Parece ser que pidió Hablar en privado Con la reina Leticia Según cuentan Pues estas informaciones Que Fue subiendo el tono Empezó la cosa De manera cálida Fue subiendo el tono Y efectivamente Bueno Decir que la reina madre Insulta en inglés Bueno Es que la reina madre Habla en inglés Como todo el mundo sabe Porque Lamentablemente El español No ha conseguido Aprenderlo En todos estos años Así que Le resulta Más fácil Hablar en inglés Y parece ser que sí Que terminó Perdiendo los nervios Terminó gritando Y casi echando Del despacho A la que hoy es La reina Consorte de España A consecuencia Bueno Pues de estas Filtraciones De una posible Infidelidad A su hijo Que por encima De rey Es su hijo Que para eso Lo ha parido ella Doña María José ¿Qué opina usted Que haya Recomendado Los padres Al rey Felipe? ¿Le habrán Recomendado Que antes del escándalo Pues se divorcie Se calle Que intente Mantener un nivel Bajo Sobre esto Intentar callar A los medios De comunicación ¿Qué cree usted En qué momento Está digamos Esta crisis Matrimonial? Hombre Yo la verdad Es que mucha información Fidedigna Al respecto No tengo Pero sin embargo Si tengo La información Que se desprende De diferentes medios Diferentes compañeros Más cercanos Naturalmente A la Casa Real Pues parece ser Que la reina Lo cual no me extraña En absoluto Hubiera aconsejado Al rey Felipe VI Que naturalmente Continúe con su matrimonio Que por encima De hombre Es rey Que tiene dos hijas Y que por encima De cualquier circunstancia Está la nación Bueno A fin de cuentas Ella ¿Qué consejo va a dar? Pues el consejo Que ha seguido Toda su vida Bien sabemos Las tristezas De la reina Las infidelidades Es la situación De nosprecio Al que le ha dejado El rey emérito Culturalmente Y ella Pues siempre Se ha quedado En el lugar Que considera Que le corresponde Que es Al lado de su marido Siendo reina De España Y cuidando La corona Esto es lo que Le habría transmitido A su hijo Con independencia De que terminara Chillando En inglés O en eslovaco A su nuera Porque naturalmente Está dolida Pero parece ser Que se apunta En esa dirección A guardar las formas Y hacer lo que Se ha hecho siempre En la Casa Real Con los Borbones Que es acallar Lo que pasa Es que en esta En esta ocasión Podría ser Que fuera al revés Pues amigo La verdad Que es todo Un auténtico Culebrón Señora Ruiz Doña Ana Ruiz Un auténtico Culebrón monárquico Donde hay De todo O sea Estamos viendo Una consorte Que bueno Abiertamente Tiene una actitud Pues bastante Amoral Dentro del matrimonio Según los periodistas Vemos Un rey Que es criticado Por el amante De la De la Consorte En definitiva Esto parece Una película De De enredos Más Que La La actuación De unos reyes serios ¿No? Pues yo no sé Si es como Un culebrón monárquico Más bien me parece El culebrón De Jaime del Burgo Porque tampoco Es Un libro De Jaime Peñafiel Con todos mis respetos Es verdad Que tiene una trayectoria Pero también sabemos La trayectoria Del señor Peñafiel Con su ataque A la reina Por el hecho De ser plebeia Por el hecho De ser divorciada Por muchas cosas Que al señor Peñafiel No le gusta Y que esto Le viene como anillo Al dedo Para vender su libro Lo único que conocemos Son las manifestaciones Del señor Jaime del Burgo Simplemente Con unas declaraciones A lo que tú has dicho Que ha dicho que No quita Ninguna coma Pero luego Quita los tuits Entonces oye Si eres tan valiente Manténlo Don Jaime Peñafiel Lo ha publicado Todo Sí El caso Lo ha publicado Pero siempre Es Según Jaime del Burgo Pues hombre Como si yo digo Que también mañana Yo que sé He tenido una oferta Con Pedro Sánchez Pues yo que sé Tendré que aportar algo Pero es que Lo que ha puesto Él exactamente Son unas fotos Que estaban en un chat Familiar Porque en ese momento Era Era su cuñado Pues como si estaba Con sus sobrinas En ese momento Con las infantas O sea Para mí La verdad No tiene ninguna Credibilidad Y no sé qué Espera ahora Ya que De por sí Él es un Parece Un hombre bastante Narcisista Y bastante complicado Por su Trayectoria Pues no sé Qué es lo que busca Aparte de notoriedad Y volver a conseguir Aparte de parecer Un acto lamentable Machista Y de verdad Que dice muy poco de él Doña Doña María José Agos ¿Qué opina usted de esto? Pues querida Querida Ana La verdad es que Compartiendo el narcisismo Del individuo Y además Un oportunista Y además Un mal educado Y además Una persona Con la que no hay que irse Ni a tomar un café Cosa que no quita Naturalmente Que esta historia Absolutamente Lamentable No sea cierta Efectivamente Todos sabemos De la inquina De Jaime Peña Fiel Con la actual Reina de España Yo recuerdo Que Jaime Peña Fiel Era colaborador En una cadena de radio Donde yo tenía Un programa diario Cuando Cuando en 2004 Si no recuerdo mal 2004 sí Pues contrajeron matrimonio Así que recuerdo Perfectamente Las crónicas De Jaime Una inquina Tremenda Porque además Hemos de recordar Que Jaime Peña Fiel Es un hombre Es un Juan Carlista Más que monárquico Es un hombre Muy amante Del rey emérito Que está pues Bastante ofendido Con las situaciones Que se han ido desarrollando Otra cosa distinta Es que Me extrañaría enormemente Que Jaime Peña Fiel A estas alturas De su vida Después de los Incontables El libro Es que ha escrito De pronto Sepillo los dedos Con 91 años Que tiene el periodista Me extrañaría mucho Que se pillara los dedos En este libro Con un tema De esta enjundia Que Dice Ana Naturalmente Queridísima Claro Pero es que siempre dice Según Jaime del Burgo Hombre Naturalmente Es que Jaime Perdón Sí Es que Jaime Peña Fiel Pues no estaba En esos supuestos Encuentros Que la reina Hubiera podido tener En su momento Con este individuo Absolutamente Maleducado Narcisista Y realmente un verdadero Cretino Pero Ojo Jaime Peña Fiel Habla Por boca De una persona Que le ha dado Su testimonio Y que lo que hace Es transcribir Lo que dice Quien haya escrito Unas memorias Yo he escrito Unas memorias Que me han contado Y yo lo que he hecho Es transcribir Tú pones Más o menos Literatura Lo pones más bonito Porque quien te lo cuenta Pues a lo mejor No literariamente Es un cero a la izquierda Ahora Los hechos Son los hechos Y yo verdaderamente Si Jaime Peña Fiel Se ha columpiado Con este libro A mí Me extrañaría muchísimo Soy incapaz De decir Si es cierto No lo es Porque yo no soy juez Pero desde luego El Jaime Peña Fiel Que yo conozco Compañero Jaime Peña Fiel Me extrañaría enormemente Que no obedeciera verdad El libro que ha publicado